El lenguaje que yo he desarrollado como artista en mi obra es el humor. El humor a mí se me hace una estupenda herramienta. Toda mi obra está basada en esta idea de implicar al espectador, convertir a quienes miran la obra en participantes activos. Como muchas de mis piezas, en muchas ocasiones yo parto de locaciones y como de temáticas específicas a raíz de las cuales hago como todo una investigación y ya voy desarrollando obras. Todo el mundo de alguna manera tenemos ya tanta influencia y tantas olas de haber visto la televisión y haber visto otras novelas que de alguna manera ya es un lenguaje que hemos aprendido, pero yo quería de alguna manera utilizar este lenguaje aprendido y aplicarla a historias de la vida real, de los propios dramas de la gente. Dramas que son altamente artificiales, es decir, que no conectan necesariamente con muchos aspectos de nuestra realidad. Decidí abordar un tema que es un tema que me interesa en general, que es el de la obesidad y de toda la comida chatarra. Decidí grabar en un McDonald's y hice una serie de videos y entonces lo que hice fue hablar con una clienta del McDonald's. Con ella como modelo hice toda una serie de videos y algunas fotografías. La señora está acostada sobre una mesa y por el lado de afuera de la ventana se ve un chico limpiando el cristal. Entonces es una escena que casi parece una pintura. A las nuevas generaciones yo les diría que se preocupen por el contenido del trabajo. Yo lo que veo mucho en artistas jóvenes es que están muy preocupados por el tema del dinero, el tema de la fama y que realmente el medio del arte no es muy bueno para conseguir esos objetivos. Que si quieren dinero mejor se vuelvan empresarios. Pero que al mismo tiempo el arte, la gran ventaja que da es que es una plataforma la cual te permite unos niveles de libertad muchísimo más amplios de los que normalmente tenemos.